A mi amor. La conocí hace mucho. Yo tenía 20 años, ella un poco menos. Era robusta y usaba lentes, yo todavía no. Me gustaba mucho y el que hizo que me enamorara de ella fue David Stivel. A partir de ese primer día no nos separamos más. Fuimos a eventos deportivos, teatros, recitales, almorzamos con los Campanelli, con Mirta, cenamos con Tato, tomamos café con Fidel, con Minguito. Pasamos juntos larguísimas noches de domingo, recorrimos el país en un estudio. A veces se dormía en mi hombro y yo casi no respiraba para no moverla. Vimos jugar al Diego, nos divertimos con Firulete, Yuya y el Topo Yillo. Esperamos durante cuatro días al General Perón en Ezeiza y en más de una oportunidad le di mi piloto para que no se mojara. Subimos juntos a lo del disco. Durante la dictadura militar casi nos separan, pero no pudieron y a escondidas vimos el regreso de Almendra. Estuvimos en el nacimiento de Videomatch y en el mismo quirófano en el de Ritmo de la Noche y Grande Pan. Este es el amor de mi vida. Una cámara de TV. Daniel Trastengartz está con nosotros en Imagen de Trabajo. A estas hermosas palabras que estábamos escuchando recién las firmó una persona que no dice nada más ni nada menos que la verdad en esas líneas y es Daniel Trastengartz. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¡Qué lindas palabras! Las escribí una noche de insomnio. ¿De insomnio? Sí. ¿Qué te pasaba? ¿Verdaderamente es el amor de tu vida? Sí. ¿Lo seguirás siendo? Por supuesto, sí. Si volvieras a vivir, ¿estarías haciendo exactamente lo mismo? Exactamente. ¿Durante toda tu carrera? Exactamente lo mismo. Bueno, Daniel es un histórico de la televisión a quien hoy le vamos a rendir este homenaje. Un histórico para nosotros, ¿no? Por la cantidad de cosas que has hecho, bueno, de hecho en la carta que vos le hacés a tu amor a la cámara de televisión, contás que estuviste por muchos programas que forman parte de la historia de la televisión. Sí, por suerte estuve en todos los programas que dice ahí y bueno, y un montón que no pude poner por falta de espacio. ¿Cómo empezaste? Entré por primera vez a un estudio de televisión en el año 64 como reflectorista de tercera. Con 18 años, casi recién cumplidos, mi tío trabajaba en televisión y un día me preguntó si quería entrar a trabajar ahí y bueno, yo estaba estudiando y le dije que sí. Un día me llamaron y bueno, empecé a trabajar y bueno, me enganché con la televisión. Creo que empecé en el lugar más sacrificado de la televisión de aquella época. Claro. Porque había que estar arriba de la parrilla y bueno, a poco tiempo me di cuenta que ese trabajo no era para mí. No me gustaba ese trabajo. Entonces dije, bueno, voy a empezar a practicar cámara. Bueno, yo lo hice así. Yo hacía 8 horas de reflectorista. Sí. Me cambiaba, fichaba la salida en la tarjeta de cartón y volví a ingresar al canal y me quedaba practicando, no cámara, me quedaba practicando de tiracable porque en el 11, en la época en la que estoy hablando, había nada más que 5 camarógrafos en todo el canal y no había tiracable. La función de tiracable no existía en el 11. Y el jefe de técnico, el señor Fernández, me dijo que no podía pasar a cámara porque yo tenía que hacer el servicio militar. Pero cuando terminara el servicio militar, iba a pasar a cámara. Tuve la suerte de no hacer el servicio militar por el número que me tocó y automáticamente pasé a camarógrafo de tercera. El primer programa lo hice con el señor director Rubén Marucci que se llamaba Las Grandes Columnas del Pórtico. Un programa que se hacía en el estudio grande de aquella época que era el estudio A, con techo de chapa, había que parar cuando llovía. Cuando había viento se escuchaba el ruido de las chapas. Y bueno, ahí empezó mi carrera. Tuve la suerte que cuando el García compró el canal, Héctor Ricardo García, empezaron a edificar el estudio grande, el Teleestudio D. Entonces alquilaron en Sono un estudio para que nosotros pudiésemos hacer los programas. Entonces nos mandaron a los dos camarógrafos nuevos, que era Jiménez y yo, allá Martínez a trabajar porque nadie quería ir hasta allá. Pero resulta que como el estudio allá era enorme, empezamos todos los mejores programas del canal, los más grandes... Se hacían ahí. Se hacían ahí. Y nosotros, la verdad, como que nos quedaba grande el estudio. Ahí tuve la suerte de hacer el topollillo, la galera, cosas juzgadas, hospital privado, el Martín Fierro, bueno, me olvido de un montón de cosas. Bueno, ¿y después cómo siguió? Yo fui delegado desde el año 72 hasta el 74. Y ahí es donde pude, mediante una larga gestión, poder poner ayudantes de cámara. Claro. Porque hasta ese momento no había. Después tuve la suerte de que me echaran en el 76 por problemas políticos, casi exiliado, pero acá. Claro. Tuve que poner un... ¿Cuánto tiempo? Siete años. En esos siete años, me dice, siempre me hacía una escapada para ver a mi amor. Hice mucho trabajo, yo hacía en forma particular porque era bastante conocido y había mucho trabajo en la época del Mundial de 78. Entonces, bueno, siempre me hacía una escapada para ver a mi amor. Hasta que, bueno, hasta que al final de bueno fuimos a vivir juntos en el 83, de vuelta. Hasta que me jubilé. La verdad, está buenísima la historia. Está muy buena. Nunca encontré a un invitado que me hablara de su herramienta de trabajo como su amor. Y la verdad es que me encanta escucharte. Me quedaría horas charlando con vos, Daniel, que me cuentes más sobre tu amor y además, me imagino que hoy por hoy la seguís teniendo en tu casa. Una maqueta. Mandale un beso entonces a tu amor ahí directamente. Te sigo queriendo como al primer día. Y a mi mujer también. Por las dudas. Por las dudas. Gracias, Daniel. No, a vos. También estuve dialogando con Alejandro Ruiz, el secretario de prensa del SATSA y esto nos contaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!